¿El género es una construcción social? Para mí sí es una construcción social. Yo soy estudiante de la Facultad de Psicología de la UBA y de hecho hay una materia de formación profesional llamada Introducción a los Estudios de Género que nos da las herramientas como para comprender el por qué el género es una construcción no sólo social, sino que también es una construcción subjetiva. Subjetiva. Exactamente, entonces me parece muy importante que en todas las formaciones puedan haber perspectivas de género que tengan las herramientas para profesionarse perfeccionarse desde todos los ámbitos. No hay otra manera que leyendo, que accediendo a información me parece que es hoy por hoy una cuestión claramente debido a muerte. Uno construye subjetivamente su propio género. Sí. ¿Por qué yo no soy una mujer, por ejemplo? Porque hubo atravesamientos en la historia de tu vida que han determinado ciertos mandatos que han hecho que hoy vos te posiciones como un hombre. Y justamente, digamos, mi propia construcción de género no está justamente condicionada y limitada por esos mandatos por mi genitalidad, por el sexo asignado y por la forma en la que he sido criado? Sí, está condicionada, estás atravesado, todo influye. Pero es importante entender que estando en una sociedad que es de base capitalista, machista, patriarcal claramente va a ser un trabajo subjetivo enorme que la persona que se auto percibe como varón pueda deconstruir todos los atravesamientos violentos. ¿Puede ser que yo sea una mujer y no lo sepa? Puede ser. ¿Y puede ser que sea una jirafa y no lo sepa? No, porque sos ser humano primero. ¿Por qué? Porque... Es una construcción en realidad que nos dio la biología a través de la ciencia que siempre ha sido dominada por el hombre blanco. Bueno, está bien. Sí, también es una construcción como categoría. Si vos te sentís jirafa, está bien. Bueno.